¿Cómo estás? Intento seguir una semana normal. Si haces cosas diferentes a las que haces antes de cualquier partido, seguramente tu actuación sea diferente. No olvidemos que aquí cuando te equivocas, el primero que he perjudicado soy yo. Nosotros tenemos que convivir con el error. Tienes que saber también qué tipo de prensa leer y tienes que saber qué tipo de crítica llega. Cuando es una crítica enfundada o es una crítica que tiene detrás, bueno, tiene consistencia, muchas veces pues lees cosas y dices, tío, tienes razón. ¿La familia sufre? Pues mira, yo siempre digo que son ellos los que más sufren porque tú sabes qué papel te toca como árbitro y sabes gestionar todo ese tipo de aluvión de críticas que vienen. Muchas veces ellos no saben y ellos sufren muchas veces por lo que leen y sufren también porque ven que te pueden afectar a ti. ¿Qué estudias? ¿Estudias a los jugadores uno por uno? Mira, ¿cómo preparas el partido? Pues empiezas viendo sistemas de juego. Ves cómo juegan los equipos, ves las transiciones que tienen, ves cuando si un equipo presiona arriba o presiona abajo, prever un poco lo que va a pasar. Lo que es importante saber es que el partido está vivo y ir viviendo tú el partido con ellos. Estás gestionando emociones por el momento de la temporada que estés, por el momento personal que puedes estar viviendo cada uno de los jugadores. ¿Has visto el Chiringuito alguna vez? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece un programa que le dais mucha vidilla, que tratáis temas que le interesa al espectador y que bueno, lo que sí que me gustaría que siguierais, o en este caso que siga con esa defensa de los árbitros, que muchas veces el fallo que se le perdona al futbolista no se le perdona al árbitro y hay que empatizar muchas veces con nosotros. Me acordaba.